¿Cómo estás? Tu amigo el profesor Cholo Ábrego desde Panamá. Advertencia. Esta reflexión solo es para personas inteligentes. Escucha, no quiero que en la caja de comentarios me estés diciendo cosas raras y desenterrando a mis ancestros porque no entendiste la reflexión. Te advierto, si eres inteligente, ve el video. Si no, sencillamente ponle pausa y elimínalo. Esta reflexión es solo para gente inteligente. Dice así, dos amigos tenían 20 años que no se veían. Estos dos amigos habían estudiado en la escuela primaria, en la escuela premedia, en la escuela media y eran muy amigos, muy, muy hinchipinchi, como decimos en Panamá, uña y carne. Después de 20 años que no se habían encontrado, los dos eran profesionales, profesionales, pero uno se veía que era exitoso y el otro no era exitoso. Y el no exitoso le pregunta a su amigo, oye, tú te ves bien, andas en un carro último modelo, tienes una casa hermosa porque ya lo había llevado a conocer la casa. Tus hijos están bien educados. ¿Cuál es la clave de tu éxito? Y el amigo exitoso dijo, la clave de mi éxito es que yo jamás discuto con nadie. El amigo que no era exitoso, extrañado, le dice, pero eso no puede ser. A lo que su amigo exitoso le dice, tienes razón.